Y cuatro proyectos por 12.000 millones de pesos fueron aprobados por el OCAD municipal. Los recursos se incorporarán al presupuesto mediante acto administrativo. Cuatro proyectos fueron aprobados por el organismo colegiado municipal OCAD para la capital araucana. Más de 12.000 millones de pesos se ejecutarán en cuatro proyectos para este municipio. La administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Benjamín Socavíl Cermeño, viene sustituyendo unos procesos por la fuente de CGR, OCAD municipal, en el cual hemos presentado una serie de proyectos y hemos ido avanzando poco a poco para poder llevar soluciones inmediatas a la comunidad del municipio de Arauca y que los mismos sean aprobados lo antes posible para empezar su ejecución. El día 3 de julio tuvimos un OCAD municipal de unos proyectos que venimos presentando ya a las mesas técnicas. Se aprobaron cuatro proyectos importantes que suman alrededor de 12.000 millones de pesos. El secretario de Planeación Municipal, Leonardo Mora, dio a conocer cuáles son estos cuatro proyectos aprobados. Está la pavimentación de la vía clarinetero Boca del Arauca, sector Boca del Arauca. Está la pavimentación y obras de urbanismo de lo que falta de Costa Hermosa. Es un sector bastante importante que venía pidiendo este proyecto ya hace algunos años. Está también la terminación de la carrera 22, desde la calle 18 hasta el Caño Banigero. Tenemos también un mejoramiento al colegio agropecuario de sus instalaciones. Entonces son proyectos que llevan desarrollo en el municipio de Arauca y de los cuales hemos sortido por un recurso que nos ajustaron este año a CGR, a las regalías que recibe el municipio de Arauca con bienio 2019-2020 y de los cuales estamos sortiendo todos los procesos necesarios y trámites necesarios para aprobar alrededor de unos 15 proyectos que tenemos con esta fuente. Ya nos aprobaron estos primeros cuatro. Esto, si Dios quiere, al término de unos 15 o 20 días, ya sortimos otro proceso de OCAD para ir aprobando los otros proyectos que tenemos referenciados con esta fuente. Según el secretario de Planeación Municipal, estos proyectos son recursos netamente de regalías. Sí, esos recursos son regalías, son el porcentaje que recibe el municipio de Arauca por ser municipio productor de petróleo. Entonces son regalías, son un ajuste que nos hicieron en marzo, en abril, por alrededor de casi 29 mil millones de pesos. Entonces ese ajuste lo que nos ayudó fue a que nosotros presentáramos proyectos y lleváramos un mayor alcance a nuestro plan de desarrollo y cumplimiento de nuestras metas. El funcionario indicó que al aprobarse los otros proyectos, se invertirían en Arauca más de 40 mil millones de pesos. Estamos hablando de alrededor de unos 42 mil millones de pesos por esta fuente y de los cuales estamos sorprendiendo todos los trámites necesarios para llevar a cabo la aprobación de los proyectos en totalidad que hemos presentado por ese valor. Los recursos asignados a estos proyectos se incorporarán mediante un acto administrativo al presupuesto municipal. Estos son recursos de regalías, se hacen por medio de un acto administrativo que se reincorpora al presupuesto de Arauca para ser ejecutado sin cumplimiento al acuerdo 045 del Departamento Nacional de Planeación. El gobierno de Benjamín Socadagüí invertiría 42 mil millones de pesos antes que finalice el presente año.